Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados El día de hoy vamos a simular el super encuentro entre el equipo del Atlas y el equipo del Santos Laguna Partido que se está llevando a cabo en este momento Y señores sean bienvenidos vamos a darle con todo Y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es tu lugar tratando de ver el partido vio online en internet No te preocupes echarle un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces Enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas Si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécalo porque aquí te voy a dejar todos los detalles de este super encuentro que pretende estar de lujo Así es que sin más ni más señores vamos a darle para adelante a este super encuentro y esperemos que gane el mejor El día de hoy estamos reencarnando al poderosísimo Atlas Si señores al campeón de la temporada pasada Y que esperemos que el día de hoy podamos dejarlos en bien o hacer un buen papel Esperemos que así sea Vamos 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 Y miralo como se va el arco rival Uff Uff Bien A peluche le tiraron un peluche Tranquilos Tranquilos Uy el Santos anda con todo eh A ver concéntrate que nos estás haciendo quedar muy mal Que pedo nos están Nos están pasando por arriba feamente Tranquilidad al equipo Oportuno en la recuperación de la pelota Está bien parado para el centro al área Bien Bien tranquilo Vamos a darle un poquito de calma porque creo que Andamos un tanto acelerados Y eso está haciendo que hagamos puras tonterías Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Ahí llegó justo a tiempo Márquez Le va a llegar muy fácil la pelota al arquero Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Eso el árbitro cree que fuera de juego Ahí la puede pasar por el centro Ahí recupera la pelota en su área Se viene el saque de manos Uff Uff Julio Furch Mete bien la pierna Hoy hemos visto un bajo porcentaje de posesión del Santos Lago Y pensar que ha tenido poco la pelota Pero va arriba en el marcador Ojo que caigo Uy El abonijero fenomenal con esta estajada Vamos, vamos, vamos Julio Furch Ahí se va la espalda de la defensa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A poco me van a marcar Fábul a mí? Ahí está, se me escapando Meteo centro peligroso La buscó colocar y afuera Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos Menos mal que quedó dentro del estadio Justo les ha quedado la pelota Está superando fácilmente la marca Esto puede terminar en gol Ha pegado la pelota en un defensor Será córner Se ve en el tiro de esquina al área Pelota que se va desviada Vaya, se estuvo cerca Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Interceptando el pase Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Y se va la pelota para saque de arco Creo que ya no va a ajustar para otra jugada Lo están presionando cerca del área Apenas uno a cero el partido Ok, vamos a darle rápidamente A lo que es el segundo tiempo Para ver el resultado Que hasta ahorita no me está gustando Nadita, señores Este es el arranque del segundo tiempo Vamos, señores Queremos ver más goles Uf El balón que sale disparado Esta puede ser buena Pero ha sido verdaderamente magistral La recuperación de la pelota Sigue con la pelota Vos tras el centro Y bueno Acaba de desperdiciar Una gran ocasión Creo que yo hubiese hecho lo mismo Pero ojalá que hubiera ido adentro Márquez Aldo Rocha Hay un espacio para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Se pasan la pelota Para buscar un vacío Ideal para un centro Ha estado espectacular Está a punto de anotar Viene en el mano a mano ¡Pegó en el palo! Pero ya estaba todo invalidado Por fuera de juego Bien arriba la presión Tratando de recuperarla Después le dicen Que los compañeros son nosotros Por favor Atento Que ahí no más cae la pelota Y hasta acá llegamos Creo que no nos permite Más comentarios esta jugada Ya está en posición Para meter el centro ¿Cuánto? ¡Uf! ¿A dónde tiró la pelota? Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Están tratando de empatar El partido Con mucha tranquilidad Eso sí Paso a paso Pase a pase Ahí tiene para centrar Oportuna intervención Levantando el balón Uy no Ya entramos en los últimos Veinte minutos de partido Atento que parece buena Se queda la bocha En pies del rival Y con esto Se desactiva la alarma Cuidado con esto Puede ser Uy como le entró Valdez Espectacular Atajada Ojo que este Tiene potencial Los toman mal parados En este Los van a castigar Se lamentan Los jugadores Ya la reventaron Y no va a salir Si, si salió Creo que el tiempo Híjole Ahí logro meterse Muy bien En la línea de pase Se han jugado Ya Treinta y ocho Del segundo tiempo Esto se está terminando Señoras y señores Van por el empate No señores No es nuestro día El día de hoy No es nuestro día Definitivamente Hubiera dado ese paso Era casi igual seguro ¿Dónde están mis jugadores? No 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 El tiempo agregado Por el central Un minuto más Acá no me sorprendería Nada Ver una tarjeta Creo que Muy merecida La verdad Me desesperé Y quise Ganar el balón A como de lugar Bien señores Pues vamos a A darle Terminar Porque así es Este Resultado Entonces yo me paso A retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye